Este taller comprende qué es un tenango, el origen, tipos de bordado de tenango, cinco características del tenango original, colores y combinaciones y bueno, pues vamos a trabajar. El taller surge primero por la inquietud de varias compañeras en cuanto a conocer un poquito más de la cultura otomí, que es la que nos transmite los bordados de tenangos. Me gusta, a pesar de los años que tengo, todavía tiene uno que aprender y sobre todo su historia de los tenangos, está bonito. Revalorar los trabajos artesanales del estado de Hidalgo, el conocer las técnicas, el conocer la historia y sobre todo el amar más las artesanías que siempre me han gustado. El bordado de tenango es el conjunto de imágenes antrocomórficas que representan la cosmovisión del pueblo otomí. Estas imágenes tan extrañas, conejos, venados, conejos con colas alargadas, venados con cuernos chicos, grandes. ¿Por qué? Porque son los animales que viven en la comunidad de tenango. Algunos bordados de tenango tienen imágenes de personas, las fiestas patronales, fiestas de difuntos, algún festejo. Y verlo reflejado en un bordado es el reflejo de la cultura otomí. Valoramos el trabajo de los artesanos y pues es muy, muy bonito. Ha sido muy padre, es un taller muy, muy bonito en el cual te enseñan a abordar, pero también te enseñan a apreciar el trabajo, el trabajo tal cual de un artesano. Es muy padre, es como una terapia, te ayuda a relajarte, a abordar en tus tratos libres, pero sobre todo a hacerlo con amor. Bueno, la principal experiencia, conocer nuevas personas, poder desarrollar lo que me gusta y me apasiona, que son los bordados de tenangos, y aparte, pues poder combinar a lo que me dedico, que es al hogar, y hacer otra cosa, aparte del hogar y poder cuidar a mi hija. Tratamos de, pues de apoyar, ¿no?, de una u otra forma a los artesanos, desde los lienzos que son dibujados por un maestro otomí, hasta ahora sí que algunos de los bordados. Estamos transmitiendo en el Tenango, historia, cultura.